Hace un mes que tuve que tomar el cargo como viceintendente de la ciudad de Bobri. Fue muy positiva la reunión con el gobernador. Tratamos cuatro o cinco cosas positivas de una ampliación que se terminaron las 54 viviendas. Un proyecto de 40 viviendas más para la ciudad de Bobri. Otras cositas que por ahí, el apoyo de él, incondicional que para la ciudad de Bobri, como él también lo estaba haciendo de hace tiempo. Y bueno, fue positivo. Hicimos los trapazos de número, eso es bueno. De todas las áreas, desde el primer día me llamaron, se presentaron. Y están todas las áreas disponibles a lo que yo necesite. Así como preguntas que uno por ahí no tiene el conocimiento en esto. Que ellos están a toda exposición para lo que yo necesite. ¿Se prevé una próxima visita por este tema de que se van a entregar viviendas? Sí, sí, la idea es que hay que entregar cinco viviendas que están listas en Bobri. La idea es que él va a ir a entregarlas. Así que quedamos así que si Dios quiere, en pocos días, va a ir a visitarnos a la ciudad de Bobri.